Cumplimos nuestra palabra. Por primera vez este año entregamos más de 3 mil becas de transporte a estudiantes de zonas rurales, de educación básica y de media superior. Quiero decirles, decirles de corazón, no se trata sólo de cifras. Y por eso les comento que hoy nos acompaña en este evento, allá está nuestro amigo Julián Emanuel Avilés. Julián tiene 10 años, vive con su mamá y con su abuelo en el Rancho La Huerta, su delegación de los planes, aquí en el municipio de La Paz. Cursa el quinto grado de primaria en la escuela Benito Beltrán, en el poblado de Lancón, a 10 kilómetros de su casa. Cada día Julián debe caminar, atravesar un arroyo, llegar a la carretera, a donde toma un transporte para que lo lleve a la escuela. Julián a veces tenía que pedir ayuda, tenía que pedir aventón o incluso, lo más lamentable, tenía que faltar a la escuela. Porque su mamá no tenía dinero para pagar el transporte. Pero Julián quería seguir estudiando, quizá algún día se hubiera rendido, hoy no. Su carácter le permitirá a él y a su madre aprovechar su beca y cumplir su sueño. Uno muy simple, pero muy demandante. Aprender. Julián Emanuel, no te rindas, nunca. Vas a llegar a ser el doctor que has soñado. Nosotros, a ti y a todos, lo seguiremos apoyando. Aprender. 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 Que se escuche bien y que se escuche fuerte. En Baja California Sur, ningún niño, ninguna joven va a abandonar la escuela por falta de recursos o por falta de posibilidades. A eso me comprometo. Aprender. 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 Gracias.